Bueno, vamos a hacer un entrenamiento destinado a lo que son los pectorales y espalda en super serie. ¿Por qué en super serie? Porque son antagónicos. Eso quiere decir que un músculo se contrapone al otro. Cuando uno trabaja en contracción, el otro en extensión. Acá vamos a hacer press de pecho de piso o banco plano, escápulas cerradas, y lo vamos a combinar con dominadas. Las dominadas, ¿por qué? Más allá de trabajar los dorsales, acá se estira el pectoral, trabaja en extensión, en expansión. Bien, seguimos de pecho inclinado, siempre apretando los homóplatos, es decir, cerrando las escápulas, siempre. De esa manera trabaja el dorsal también, aún haciendo pecho. Vamos bien abajo. Este ejercicio lo vamos a combinar con flexiones diamante. Las flexiones diamante son de esta forma. Armamos este dibujo en la mano, para trabajar el pecho cerrado, la parte interna del pectoral, y trabamos el abdomen para no generar una cura zona de los lumbares. Esta es una serie gigante, vamos a hacer tres ejercicios. Esta es la segunda opción del segundo ejercicio, por si nos cansamos, podemos apoyar las rodillas. Y tercer ejercicio de la serie gigante, remo, supino. Eso quiere decir que las palmas van a estar invertidas, las palmas van a mirar hacia afuera. Y lo llevamos al abdomen, el peso, la espalda bien derecha. La siguiente super serie la vamos a comenzar con remo unilateral, con un giro, arrancamos con un agarre prono y lo llevamos a neutral. Más a 45 grados la espalda ya. Fíjense que no está a 90, sino a 45. Y lo vamos a combinar con remo al pecho, sí, un poquito más a 90 al ángulo y remo al pecho. Vamos a seguir con remo cerrado. A 90 también y remo cerrado al pecho, al abdomen, perdón. La espalda bien derecha, para trabajar la parte exterior y abrir la espalda. Y lo vamos a combinar en conjunto con el anterior ejercicio, que es para abrir la espalda, este para abrir el pectoral. Para generar lo que queremos, una especie de B, de B corta. Acá mantenemos las escápulas cerradas para seguir trabajando el dorsal por más que trabaje el pectoral.